El fútbol mexicano, la Liga MX y el fútbol, es un deporte que despierta pasiones y emociones en millones de personas. Sin embargo, detrás de la gloria en la cancha, existe una sombra que amenaza la integridad del juego, la mafia y la corrupción. En el año 2015, se reveló el reportaje, el cartel del gol, donde una llamada comprometedora salió a la luz. Esa llamada, Jesús Martínez, presidente de Pachuca, se queja de falta de pago por convenios por fuera con los clubes Morelia y Tijuana. En esta conversación se menciona la intervención de Decio de María y Enrique Bonilla, presidentes de la Liga MX. La venta del Pachuca por parte del exgobernador Jesús Murillo Karam a Manuel Ángel Núñez Soto por un millón de pesos, plantea preguntas sobre posibles favores políticos. La donación de terrenos y la construcción de una universidad privada, hotel y otros negocios muestran conexiones entre el fútbol y la política. Amir Ibrahim, director del Quintana Roo X, expone un presunto fraude fiscal en la compra-venta de jugadores. La práctica de inflar precios y revender a sobreprecio beneficia solo a directivos y promotores, sin registro ante la autoridad hacendaria, señala Club Atlas y Pachuca. Reportajes como El Elefante Blanco denuncian la compra irregular del Club de Elfines en 2016, renombrado Jaiba Brava. Millonarios subsidios durante el gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca en Tamaulipas. Además, más de 50 casos de padres a quienes se les pide dinero para que sus hijos debuten. La sorprendente revelación de que Pumas no está directamente relacionado con la universidad, sino que es propiedad de una asociación civil con empresarios y periodistas, incluyendo al consejero del INE, Ciro Murayama y a Raúl Medina Mora, hijo de Eduardo Medina Mora. En el cierre destacamos las condonaciones de impuestos a clubes como Cruz Azul, Toluca, Atlante, Chivas, entre otros, sumando un total de 12, durante los gobiernos de Peña Nieto y Felipe Calderón. La corrupción y la mafia en el fútbol mexicano es un problema que no puede ser ignorado. Te invitamos a reflexionar sobre la integridad de este deporte que tanto amamos. A continuación te presentamos un nuevo video de la Liga MX, pícale arriba.